¡Suscríbete al canal! No puedo abrir más, no me lo permite, no tengo monedas Estoy viendo, he ganado un partido, he empatado dos y he perdido otros dos Soy muy malo jugando también al FIFA Y me toco contra jugadores que son bastante buenos Y vamos a ver que nos tocaría en estos sobres para poder mejorarlo en nuestra plantilla Recordamos que en el anterior nos tocó Fiatty Que le estoy dando bastante uso, la verdad Y tenemos cinco sobres Luego uno de sesión de jugador último Vale Vamos a abrir... Vale, el único diferente sería este Vamos a ver qué tal sale Vamos a ver Buaté para siete partidos, no está nada mal Lo tenemos Martínez El escudo que ya tenemos uno Me gusta el escudo que tenemos, la verdad Un bastante chulo Y un balón, lo enviamos todo al club Sí Vale, vamos al siguiente Ya empieza aquí la fiesta Los sobres de oro Vamos a ver qué nos toca Vamos a ver Me están tocando hoy todos los alemanes por lo visto Uh, Gago Tenemos a Gago, sí Buena velocidad Eh... Doctor Un brasileño Piazón Lo tenemos por aquí Entrenamiento Y tenemos repetido a Rudinger Tenemos repetido a este jugador también Puede ser Enviamos todo al club Ya luego lo plantaré Sí, algunos Eh... Pues este lo vendemos ¿Cuánto nos dan? Venta rápida Mientras vamos a caer ganando dinero Vamos a ver Griezmann A ver si nos da suerte Griezmann Sánchez Del San Petersburgo Almeida Osman Contrato, contrato Entrenamiento de portero El escudo de Italia Uh... Me está gustando este estadio Pero es el mítico Wembley Es el mítico Wembley Lo voy a dejar Así que todo al club Sí Vamos a ver Qué más tenemos por aquí El Kun Agüero Me doy la vuelta Se ha movido aquí a esto La tele la ha movido si querés Eh... ¿Cuál nos tocó? Nos ha tocado bastante cutres La verdad No Nos ha tocado bastante cutres Eh... Así que esto Vamos a venderlo todo Esto lo vendemos todo 1200 1300 casi Tenemos 5000 Bastante bien Vamos a ver Y... Otra vez el Kun Agüero Vamos a ver si nos da suerte Y esta vez sí Que me doy la vuelta Pero de verdad Si mover la televisión Así que Ah, vale, vale, vale Darse la vuelta no funciona Darse la vuelta no funciona Que me metemos por aquí Seis Anderson Ninguno Lo vendemos 1200 Y hemos conseguido 6000 monedas Eh... Ni de broma Notaría para abrir Otro sobre todo Ahora ahí ¿Estás pidiendo? Tenemos de aquí Limitado En 22 horas No, ya será en otra ocasión Ya pillaremos el sobre de oro Jumbo Así que Nada, chavales Podemos abrir unos 5000 Pero me va a tocar Castaña Así que Me voy a despedir Aquí Y a ver si Compro FIFA Point Para implementarlo En la cuenta Y nada, chavales Si os ha gustado Y queréis más Pack Open Y reventar el botón De like Que tenéis aquí debajo No olvides suscribiros Que es totalmente gratuito Y nada, chavales Si os ha gustado Like, favorito Suscribíos Comentarios Compartir Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Casi me cargo a la tele Yeeee..